Muy buenas tardes a todos. Azahel, pues primeramente quiero agradecerte la disposición y la inmediata respuesta a la invitación que les hicimos a todos los candidatos. En esta ocasión este diálogo lo arrancamos precisamente contigo, es el primero con el que vamos a iniciar este diálogo. Y como se te hizo llegar, es un diálogo que pretendemos que sea muy abierto, muy franco, muy en esta interlocución precisamente en la que podamos aportar como miembros de una comunidad académica dedicada precisamente a los asuntos públicos y de gobierno, que te sirva también y que nos permita a nosotros tener información de primera mano para formar un juicio, un criterio y poder tomar una decisión en un momento determinado. Seré muy breve, pues como ustedes saben, Azahel Sepúlveda Martínez es el candidato del Partido de Trabajo a la gubernatura de Nuevo León. No voy a leer su currículum porque sería largo, simplemente diré su formación académica. Él es licenciado en ciencias de la comunicación con especialidad en periodismo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene máster en metodología de la ciencia por la misma Universidad Autónoma de Nuevo León y graduado del doctorado en administración estratégica por el CEI-Guarden. Bueno, Azahel estuvo mucho tiempo en los medios de comunicación, ahí tuve oportunidad de conocerlo cuando yo también andaba por esos rumbos y tuvimos la oportunidad de tratar y de compartir algunas experiencias. Sin más, pues Azahel te doy la palabra para que tengas esta primera intervención y posteriormente podamos a partir de ella intercambiar algunas preguntas, comentarios, observaciones. Adelante y muchas gracias. Pues nuevamente, buenas tardes a todos y todas y gracias por dedicarme a su tiempo esta plática para este intercambio de ideas en las que de inicio anticipo que yo me voy a llevar muchas buenas ideas, muchas buenas críticas. Siempre en las preguntas uno toma la dimensión de lo que verdaderamente vale la pena. Las campañas políticas actualmente están convertidas en un proceso más mercadotécnico que de análisis de propuestas. Siempre se ha dicho que las cualidades que hacen un buen candidato no necesariamente hacen un buen gobernante. Y las campañas se definen no tanto por las propuestas sino por la profusión de publicidad o por el desplante o por la profusión precisamente de herramientas comunicacionales que se plantean. Sin embargo, en un contexto como este creo que lo obligado es hablar de propuestas. Es una verdad en el mundo académico y en la vida cotidiana que para resolver un problema el primer paso es hacer un diagnóstico sobre ese problema. En la construcción de propuestas que nosotros hemos hecho de propuestas y compromisos destaca en primerísimo lugar el buscar un gobierno honesto que ofrezco que ofrezca seguridad y justicia. Porque, muchas gracias, es el otro micrófono, no sé cómo se apaga, no sé si lo puedan cortar de la consola. ¿Ya lo cortaron? Gracias. El principal problema que identificamos en los gobiernos actuales es precisamente la falta de transparencia y niveles muy altos de corrupción que se expresa en varias líneas. El primero de ellos y el más obvio es en la práctica de los moches que aquí en Nuevo León han sido objeto de denuncias públicas en años recientes de proveedores del gobierno que han publicado inclusive desplegados quejándose de que si no hay moche no hay asignación de obra. O proveedores que se quejan de que no se les pagan los contratos ya pactados si no hay de por medio alguna práctica irregular. Entonces, eso es un primer problema y la otra dimensión de la corrupción es lo que se da por el lado de la ineficiencia gubernamental. Tenemos con mucha frecuencia que se nombra en puestos de alta responsabilidad a personas que no tienen las capacidades para tomar las decisiones adecuadas y una mala decisión le cuesta al Estado, le cuesta a nuestra sociedad. Y una tercera línea de la corrupción es el inejercicio de los recursos públicos. Es un mal chiste en un país de escasos recursos como el nuestro y en Nuevo León no se escapa de eso, que haya al final del periodo un inejercicio de los recursos que luego se regresan a la Secretaría de Hacienda. Luego nos encontramos que muchos de esos recursos se redistribuyen con gobiernos afines a quien tenga el gobierno federal. Una dimensión dramática de esto es que muchas veces los recursos no se ejercen porque los gobiernos no están interesados en ejercerlo o bien porque hay recursos en distintos programas que no se sabe que existen y esto le pega particularmente a los municipios. En la zona rural nos encontramos que hay muchos recursos que no se ejercen porque los interesados no saben que están ahí o bien se establecen reglas de operación verdaderamente perversas que impiden que estos recursos sean utilizados a cabalidad. Entonces, en todas esas dimensiones hay un ámbito de corrupción o de ejercicio ineficiente de los recursos que nos afecta a todos. Debo decir que aquí en Nuevo León nosotros hemos visto de cerca que partidas federales debidamente autorizadas llegan al Estado pero no se ejercen, no llegan. Tenemos partidas para escuelas, por ejemplo, que se meten a gasto corriente y tenemos casos concretos y documentados de eso. O partidas para escuelas y hospitales que desaparecen, que los tesoreros dicen, dicen, sí llegó el dinero pero ya no está. O casos en los que las escuelas o los hospitales se empiezan a construir, llegan a obra gris y dicen, ya se acabó el dinero. Esto obedece a los sobrecostos en obras públicas que son también parte de la corrupción y que nadie investiga. No hay una instancia que le dé seguimiento, que dé cuenta de ello. Por eso, uno de nuestros compromisos es que se cree un tribunal de cuentas públicas que supervise y en donde se le dé vista a las organizaciones no gubernamentales, a las universidades. En Nuevo León tenemos un auditor que debe ser nombrado por el Congreso, pero ¿dónde está en estos momentos el auditor? Simplemente no está. O se dan fenómenos ampliamente conocidos en donde a la hora de la revisión de las cuentas públicas se intercambian favores los partidos. Un alcalde con cuentas irregulares, pues su partido hace un intercambio con los del partido contrario y pasan las cuentas de todos. Entonces, sí podemos atacar de frente mediante un tribunal de cuentas públicas, mediante una mayor transparencia, el problema de la corrupción, podremos tener muchísimos más recursos para enfrentar los problemas que tiene Nuevo León. Vivimos un estado de impunidad y eso nos lleva a un segundo problema muy grave, que es el de la inseguridad. En materia de corrupción vemos con tristeza que delitos patrimoniales que afectan al erario público y que se cometen en nuestro país, aquí no son castigados. Es más probable que un ex tesorero estatal sea enjuiciado en Texas, como ha ocurrido en años recientes, a que lo sea aquí. Aquí no lo vemos. Y desgraciadamente esas prácticas también abarcan a empresarios privados y a banqueros. Hay banqueros mexicanos sancionados en el extranjero por prácticas financieras irregulares, pero aquí no hay un organismo que le dé seguimiento. Y esta situación de impunidad nos lleva a incrementar la inseguridad, que es el tema que quiero aborrar enseguida. Miren, cuando hablamos de inseguridad, normalmente entendemos la violencia en las calles, el crimen organizado, el robo en despoblado. Sin embargo, la seguridad debe empezar por la seguridad que se dé al ciudadano, de que va a tener un ingreso decoroso, de que va a tener acceso a la salud, de que va a tener acceso a la educación. Y son niveles de seguridad que no tenemos. Por malas políticas económicas o por malas decisiones que se han tomado, o francamente, por corrupción. No es posible que un Estado que es punta de lanza en la economía nacional, que aporta entre un 7 y un 8 por ciento del Producto Interno Bruto, según las cifras oficiales, pues padezca los niveles de endeudamiento que ahora tenemos. Y en donde difícilmente podemos decir con certeza a dónde ha ido la deuda que se ha contraído. El gobierno actual recibió un Estado altamente endeudado, y no hubo una suficiente investigación de qué justifica esos niveles de endeudamiento. Y aún con eso, aún en esa circunstancia, el gobierno estatal actual pretende hacer obras enormes cuya pertinencia no ha sido debidamente demostrada, como el caso de Monterrey VI, en donde organismos especializados han señalado que no está claro que sea una obra necesaria, y no sabemos exactamente cuánto nos va a costar. Se empezó hablando de una cifra y ahora ya va por el doble o el triple. La verdad es que nadie sabe cuánto va a costar esta obra de Monterrey VI. Ni tampoco tenemos claro, porque nos falta transparencia, por qué si grandes cantidades de agua del subsuelo se tienen que estar bombeando al río Santa Catarina para que no se inunden las estaciones del metro, pues por qué tenemos que traer agua del panuco a costos altísimos. Entonces, el combate a la corrupción y una mayor transparencia, creo que es un primer compromiso para tener todos los elementos que nos permitan diagnosticar cuáles son los problemas de Nuevo León. En temas de transparencia, hace tiempo decía Jacqueline Peshart, que fue presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, que había una clasificación de que México ocupaba el séptimo lugar en leyes de transparencia, pero en transparencia México estaba atrasadísimo, estaba a media tabla, estaba en el lugar 100 o 102. ¿De qué nos sirve tener tan buenas leyes si simplemente no se aplican? Y nuevamente regresamos al inicio de que en buena medida esto corresponde a niveles de corrupción y a niveles de impunidad, ya que las distintas instancias del gobierno se cubren entre ellas para no dar cuentas a la sociedad. En materia de acceso al empleo, en materia de educación y en materia de salud, hay muchas cosas que se deberían hacer y no se hacen. Bien, si ustedes trazan una línea imaginaria por la avenida Ruiz Cortines, que recorre la zona metropolitana de oriente a poniente, nos vamos a encontrar que al norte de Ruiz Cortines vive más del 52% de la población de la zona metropolitana, pero ¿en dónde están las instalaciones hospitalarias que den servicios de salud a esa población, que es la más desfavorecida o está entre las más desfavorecidas del estado de Nuevo León? Simplemente no están. ¿Dónde están las escuelas de educación media superior accesibles para esa población al norte de Ruiz Cortines? Están en muy escasa medida. La prepa 9 en Mitras, la prepa 7 en Las Puentes, la preparatoria Emiliano Zapata en Tierra y Libertad, y paren ustedes de contar. El acceso a la educación es un derecho consagrado por la Constitución. Desde 1917 la educación primaria es obligatoria y gratuita, pero hoy el 4% de los niños en edad de ir a la primaria no van a la primaria. Y no estamos hablando de las sierras de Oaxaca, estamos hablando en muchos casos de aquí de Nuevo León. Aquí en la colonia Genaro Vázquez o en la colonia Unidad Pedreras, hay niños en edad de primaria que no están yendo a la escuela, o niños que no tienen acceso a la educación secundaria por las distancias o por las condiciones inhóspitas en que vive. Acabo de ver una niña que está preocupada porque ya le dijeron que no va a tener su certificado de secundaria si no paga mil pesos de cuota antes de la graduación. ¿Dónde quedó el derecho a la educación libre y gratuita? La educación media superior es obligatoria y gratuita desde febrero de 2012 por mandato constitucional. Sin embargo, el mismo Pacto por México reconoce que en el 2018 todavía no se va a cubrir ni el 80% de la demanda educativa. Las universidades públicas y privadas no tienen la suficiente infraestructura para dar cabal cumplimiento a ese mandato constitucional. Ya hay algo que se está haciendo muy mal en Nuevo León en materia de educación. Miren, somos el quinto estado en cobertura en educación media superior. Nos gana Sinaloa, nos gana Puebla, nos gana el Distrito Federal, donde sí somos el primer lugar es en deserción de la educación media superior. La media nacional anda entre el 14 y 15%, en Nuevo León andamos cerca del 21%. Entonces, hay algo que no se está haciendo bien en materia de educación media superior. Entonces, ese derecho, esa primera seguridad que se le debería estar ofreciendo a los ciudadanos, no se está cumpliendo a cabalidad. En materia de salud, también tenemos carencias muy importantes. Como es posible que lo que llamamos la capital industrial de México, tenga cerca de un 30% de su población sin acceso a servicios de salud adecuados. No tienen acceso ni al Seguro Social, ni al esquema de la Secretaría de Salud, ni a los hospitales de Pemex, ni a los hospitales militares. ¿Cómo podemos explicarnos que ahora tengamos casos de pobreza extrema en Monterrey, que hace 10 años no teníamos? Hay prácticas económicas o modelos económicos que están produciendo más pobres, o que están agudizando la pobreza en un extremo, y en el otro extremo están concentrando la riqueza. Porque sigue siendo cierto que México es uno de los países con más aguda desigualdad en materia de distribución de la riqueza. Muchos de ustedes me dirán que esto corresponde a políticas económicas cuyas decisiones están en el gobierno federal, pero los gobiernos estatales tienen mucho que hacer, haciendo que no regresando recursos por inejercicio, regresan en dos años sucesivos el gobierno de Nuevo León regresaba a partidas federales destinadas a un hospital público, y el hospital todavía no se termina. Entonces hay gente que no tiene acceso a la salud, pero nuestro gobierno regresa recursos destinados a eso. En los últimos cinco años han llegado partidas federales por 6, 700 millones de pesos destinadas a escuelas que se han quedado en obra gris. Eso sí es responsabilidad de los gobiernos estatales, y es responsabilidad de los alcaldes que muchas veces son la instancia ejecutora. En materia de inseguridad, y ahora sí entro a la… Perdón, ¿alguien está tomando el tiempo? Porque yo me pierdo y… Estoy más o menos dando el seguimiento, llevas como 15 minutos más o menos de participación, pero siempre se tranquilo. Será… Gracias, será una gran victoria si no los duermo en los siguientes 15 minutos. Entonces, en materia de seguridad, miren, aquí les quiero hacer una reflexión general. Tamaulipas está que arde, Jalisco está que arde, Michoacán está que arde, y en Nuevo León no son desconocidas esas situaciones. Hay un tema de fondo en materia de combate a la inseguridad que no ha sido asumido ni por los gobiernos anteriores, el de Calderón, ni por el actual de Peña Nieto. Uno porque se sentía muy dispuesto a liberar la guerra contra el narco y el actual porque yo tengo la idea de que no le entiende. El problema de la inseguridad no es un problema de las Fuerzas Armadas. No la puede resolver el general Flores, el director de seguridad, ni la puede resolver el secretario de la Defensa, ni el secretario de Marina, puestos en un extremo. El problema de la inseguridad debería resolverlo la Secretaría de Hacienda. El modelo de secretario de seguridad que tal vez debiéramos tener en Nuevo León, es el modelo de Elionés, aquel que arrestó a Al Capone. No lo arrestó a Balazos, le estranguló sus cuentas. Mientras siga fluyendo el dinero del norte para alimentar al narco, a Balazos no se van a acabar y lo acaba de reconocer el gobierno federal en el caso de Jalisco. Es que redescabezamos un cartel y ya surgieron otros dos exactamente y si descabezan esos otros dos van a surgir cuatro y luego ocho y luego dieciséis y ahí nos la llevamos. ¿Cuál es la receta? Lo que dicen los expertos de todo el mundo y que el gobierno mexicano se empeña en no escuchar. El problema es financiero. Si se estrangulan sus cuestas financieras, el problema, no digo que se acabe, pero sí va a disminuir. Entonces, y a nivel estatal, ¿qué nos corresponde hacer? Si estamos en crisis, yo creo que debemos tener una buena fuerza armada, llámese fuerza civil, llámese marina, llámese ejército. Probablemente no sería yo la persona más indicada para ser una defensa del ejército y de la marina en las calles porque la historia de América Latina nos enseña cosas muy tristes de lo que hace el ejército y la marina cuando se les permite salir de los cuarteles. Véase la historia de Argentina, la historia de Chile, la historia de Brasil, la historia de Guatemala y la historia de El Salvador. Qué bueno que existan las Fuerzas Armadas, pero que estén en los cuarteles, que no estén en las calles porque se nos van a echar a perder. Y aquí hemos tenido ya casos que no han sido cerrados. El caso de los estudiantes que murieron ahí cerca del campus del TEC, la gente que fue detenida por la marina y que de repente ya no se supo dónde quedó. No queremos que ocurran esos casos. Lo que sí necesitamos es un combate a la inseguridad que esté basado en la prevención. Miren, si aparece ahorita una banda de delincuentes, si llega la marina o el ejército o fuerza civil y se los acaba a balazos, lo único que demuestra es que el problema llegó a niveles que la prevención no pudo corregir. Ya fracasamos, no queremos balaceras en las calles. Necesitamos medidas de prevención. Y las medidas de prevención empiezan por la seguridad de acceso a servicios básicos. Lo que genera molestia, lo que lanza a la gente a la delincuencia o lo que hace que la gente se revele es la desigualdad, no es la pobreza. Si todos fuéramos pobres al parejo, pues nos organizaríamos, oye, ¿cómo le hacemos para comer mañana? Pero si aquí todos tenemos hambre y vemos atrás de la vidriera a cuatro echándose un banquete, nos vamos a enojar mucho con ellos y algo les vamos a hacer. El problema es de desigualdad, el problema es de oportunidades de ingreso que nuestra sociedad no está dando en suficiente medida. Y los programas de combate a la pobreza no han sido eficientes. Se han cantado mucho desde solidaridad, oportunidades, procampo, etcétera, etcétera, pero el resultado neto es que cada vez tenemos más desigualdad. Hay cosas que no se están haciendo bien. Y hay cosas en materia de acceso al empleo que no se están haciendo debidamente. Necesitamos un gobierno estatal que tenga programas de promoción al empleo, que tenga programas de apoyo a los emprendedores. Y que les pregunte a los que saben, los centros de emprendedurismo del Tecnológico de Monterrey son ejemplo nacional y están certificados. Entonces, vamos replicando ese modelo, vamos apoyando a los emprendedores, vamos facilitándole el camino. Muchas veces los emprendedores le dicen al gobierno, no necesito que me ayudes, nomás no me estorbes, por favor. Estímulos fiscales, apoyos para quienes tengan horarios flexibles o para quienes permitan a algunas personas trabajar desde casa. El 25% o más de los hogares son sostenidos económicamente por una mujer que con frecuencia tiene que cuidar a los hijos o a un familiar enfermo y que no se les facilita salir de casa. Entonces, hay mecanismos, hay bolsas de trabajo que impulsan que las empresas les den empleo desde su casa y con horarios flexibles. Vamos dándoles estímulos fiscales para eso, hay maneras de hacerlo, tenemos demasiados impuestos. Y digo esto, como decía un antiguo psicoanalista, con el debido sigilo, porque veo aquí gente muy versada en economía que fácilmente pudieran enmendarme la plana si fuera el caso. Pero en épocas de recesión, el gobierno entiende arreglar el problema económico como arreglar las finanzas del gobierno, no las finanzas de la sociedad. Y en lugar de bajar los impuestos, como se hace en Europa o como le hacen los primos aquí del norte, suben los impuestos. Lo primero que se les ocurre es el gasolinazo, por ejemplo. Y yo les quiero recordar que cuando se… y que sigue vigente, ¿no?, los aumentos sistemáticos a la gasolina. Como sube el petróleo, vamos subiendo la gasolina. Bajo el petróleo, el gobierno tiene menos dinero, vamos subiendo la gasolina. Es lo que nos dicen los genios de la economía, o cuando menos los genios mexicanos. Cuando Felipe Calderón lanzó en la iniciativa del gasolinazo, votaron a favor los de Nuevo León, los legisladores del PRI, del PAN y del Verde, que había una legisladora verde. Nada más el Partido del Trabajo votó en contra. Y ganó por mayoría la iniciativa. Entonces, necesitamos políticas fiscales adecuadas para una época de recesión, que además es una recesión atípica, que ya dura demasiado y que nunca se había visto en la historia de la economía mundial. Y el gobierno de Nuevo León debe sumarse a esas prácticas. Se trata no de resolver las finanzas del gobierno, sino de resolver las finanzas de los ciudadanos con menos impuestos, con estímulos y con apoyos. Porque además una dimensión muy triste es que muchas veces lo que acaban resolviendo no son las finanzas del gobierno, sino las finanzas de algunos gobernantes, que luego resultan con casa en Chipinque, aviones privados, terrenos en mina y otras cosas que van a salir como terrenos en General Terán y algunos otros lugares que en su momento irán saliendo. Entonces, es un nudo en donde no se atienden suficientemente los programas de salud, los programas de educación y los programas de empleo y por todos corre como eje central la corrupción y la impunidad, donde ya hasta nos parece anecdótico que salgan alcaldes y gobernadores y familiares y similares que les acompañan con grandes riquezas, dejando el Estado en quiebra. Creo que la tarea empieza por el combate a la corrupción y por una mayor transparencia para que podamos tomar medidas que permitan sanear al Estado. La quiebra no es nuestro destino. Y para esto se requiere mucha participación de la sociedad civil, mucha construcción de ciudadanía crítica y mucha participación sobre todo de las universidades que tienen cantidades importantes de expertos que tienen muchas cosas que decir. Les platico una anécdota a propósito de esto, ya para cerrar la parte de exposición mía. Hace algunos años una universidad hizo un estudio de riesgos geológicos. Se lo tuvieron que presentar al gobierno del Estado porque debía ponerse en la legislación como zonas riesgosas para que no hubiera desarrollos urbanos en esa zona. El estudio tenía más de 300 páginas y una instancia del gobierno estatal le tumbó como 240 páginas. Se quedaron nada más 60. Y el gobernador anterior dijo, no, es que aquí hay un ingeniero experto que dice que, pues no es cierto esos riesgos que ustedes dicen. Y el director del estudio me platicaba luego muy indignado, dice, oye, es que el funcionario ese que dice que no es cierto yo lo reprobé en geología, ¿cómo? Lo que pasa es que ahora es funcionario y puede tomar decisiones, yo soy un académico y no puedo tomar decisiones. Entonces, mucha de la tarea es abrir las puertas del gobierno, ventilarlo y que participen más de cerca las universidades con soluciones, con propuestas, con estudios puntuales de esto. Temas como el de la tenencia, la tenencia que se creó para financiar los Juegos Olímpicos, ya hasta se nos olvidó. La mayoría de los que estamos aquí, bueno, yo sí había nacido en el 68, pero ustedes no, los Juegos Olímpicos ya pasaron y la tenencia ahí sigue. Entonces, se convirtió en una demanda ciudadana, en 2008 el Congreso Federal aprueba quitar la tenencia. Pero la iniciativa que mandó la Secretaría de Hacienda era que se quitara en el 2015, tres años después de que se fuera Felipe Calderón. El gobierno lo adelantó tres años, pero por presión de los gobernadores priistas, metieron un artículo donde facultaba a los gobiernos estatales para crear impuestos sustitutos a la tenencia. Y el resultado es que algunos estados, entre ellos Nuevo León, seguimos teniendo tenencia. Algo que ya quitó el gobierno federal. Entonces, habría que quitarla de Nuevo León. Claro, alguien ha preguntado, oye, ¿de dónde van a salir los recursos? Porque son como 5 mil millones al año. Pues del combate a la corrupción, de volver más eficientes las políticas públicas. Y así, punto por punto, habría mucho que platicar sobre esto, pero he querido hacer un recorrido muy genérico de cuáles son las principales propuestas, los principales compromisos que el eje es la corrupción gubernamental que se da en las líneas del robo directo, de la ineficiencia y del inejercicio culpable de los recursos que hacen nuestros gobiernos. Cierro con esto y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Osadel. Pues abro el micrófono para quien quiera hacer algún comentario, alguna observación, alguna pregunta al candidato. No sé quién. Alejandro, por favor. Felicidades, candidato. Mencionó que al final de la exposición, y entiendo que es uno de sus temas rectores, el combate a la corrupción, y lo utilizó también para poder justificar la baja de impuestos. Es decir, entiendo que son dos propuestas que presentó de diversas formas. No subir impuestos, de hecho eliminar impuestos, y combatir la corrupción. Mi pregunta es, ¿cómo se presupuesta el combate a la corrupción? Es decir, si un gobierno tiene que hacer un presupuesto cada año y va a eliminar el impuesto a la tenencia o cualquier otro impuesto, ¿cómo puede presupuestar sobre una base incierta como es el combate a la corrupción? ¿Y no piensa que sería fiscalmente irresponsable hacer una presupuestación sobre la base de algo que es completamente incierto, que podría generar mucho más ahorros o mucho menos? Adelante. Gracias. Sí, desde luego que es incierto, es un poco como la encuesta nacional de adicciones. Oiga, ¿usted es adicto? ¿Usted fuma marihuana? Pues ¿cuánta gente va a contestar que sí? Son resultados muy cuestionables. Si de lo que se trata, si certidumbre es ponerle número, difícilmente vamos a tener certidumbre en ese renglón. Simplemente los estimadores de los montos de la corrupción no van a tener la precisión del número, pero es un hecho que está ahí y es un hecho que hay corrupción y es un hecho que no se persigue y no se castiga debidamente. Reducir impuestos es irresponsable. Yo pienso que eso es una toma de posición difícil. Desde luego, si como sociedad tenemos menos recursos, el gobierno en sí debe tener también menos recursos. Si Juan de la Calle o un ciudadano o ciudadana cualquiera tiene menos recursos, el gobierno no tiene por qué ser la excepción. O sea, no es ningún pecado pensar que haya menos recursos fiscales y ajustarse el cinturón y volver más eficiente el ejercicio de los recursos que tenemos. Hemos hablado de los inejercicios y esos sí están sujetos a medición. Hasta los presupuestos de seguridad adolecen de inejercicios y eso es también una dimensión de la corrupción o cuando menos de la irresponsabilidad. Pero específicamente, en el tema de la corrupción, si me pide usted una cuantificación, es muy difícil que construyamos un sistema de cuantificación. Finalmente, contar en sus inicios era menos preciso que hoy, era muchos o poquitos, más o menos. Ya después se inventaron los sistemas numéricos. Yo creo que en el caso de la corrupción estamos en esa etapa de es mucha o es poca. De que existe, yo creo que nadie la podemos poner en duda. Que no se persigue, también sabemos que no se persigue y hay casos muy señalados de eso. Pero así ponerle un número, pues ahí sí que me encuentro usted en la defensión total. Gerardo, adelante. ¿Qué tal? Le gusto saludarte nuevamente. Igual, gracias. Ayer que estábamos contigo de parte de Ciudadanos contra la Corrupción. Pero bueno, la pregunta que tengo es, había 10 candidatos, ahora hay 9 candidatos. En mayor o menor medida, todos dicen que van a combatir la corrupción. Algunos dicen que van a quitar la tenencia. Muchos dicen que van a hacer más hospitales, más pasos a nivel, más metros de metro, etc. ¿Cómo diferenciar en ese contexto para el ciudadano común y corriente, para el votante, ¿cómo diferenciar la propuesta del Partido del Trabajo y en particular de su candidato gobernador con respecto a las demás propuestas de las otras 8? Bueno, primero, en el tema de los candidatos, que éramos 10 y ahora 9, yo tengo que agradecer a la sociedad civil que a nadie se le haya ocurrido hasta la fecha, o al menos no lo he escuchado, que pongan la canción aquella de yo tenía 10 perritos, ¿se acuerdan? Porque además se habla de que más candidatos pudieran renunciar. Entonces, ¿cómo diferenciar? La otra es que a la hora de las campañas, la verdad es que sí, las propuestas se volvieron básicamente iguales, porque ya no nacen de las ideologías partidarias. Es más, a lo mejor voy a decir una herejía, las ideologías partidarias, yo nunca estuve de acuerdo con Francis Fukuyama, pero últimamente me siento muy tentado a decir que se acabaron las ideologías. Las ideologías partidarias aguantan para todo lo que la mercadotecnia les diga que hagan. Y si la mercadotecnia dice que hay que irse por la izquierda, hasta el pan se va por la izquierda. Y si la mercadotecnia dice que irse por la derecha, pues todo mundo se va a ir por la derecha, porque la tarea central es conseguir votos. Y en esas condiciones realmente es difícil poner lo que los publicistas llaman el big one, la nota distintiva de por qué este y no el otro. Lo que les puedo decir es que todos somos hijos de nuestra historia. El PRI es hijo de sus obras y de su historia. El PAN es hijo de sus obras y de su historia, sobre todo de la historia reciente. No es lo mismo aquel PAN de don Luis H. Álvarez que el PAN de los actuales que piden moche. Bueno, no todos, pero sí algunos muy señalados. Entonces, lo que les puedo decir es que los partidos que ya han tenido ejercicios de gobierno han dejado una historia y un recuerdo. Y creo que la gente puede hacer comparación entre lo que prometen y lo que hacen. Hay una diferencia muy señalada. ¿Y cuáles son sus niveles de articulación con los llamados poderes fácticos? ¿Cómo deciden las leyes? ¿En qué escándalos se han visto envueltos? ¿En qué condiciones han dejado la economía? Creo que esa puede ser la gran diferencia. O difundir temas como este del gasolinazo, que no se platica mucho porque no tenemos las capacidades comunicativas de los otros partidos. Pero creo que por ahí puede ser la diferencia en la que los ciudadanos puedan normar su criterio. Bueno, voy a aprovechar que ahorita no veo manos levantadas de alguien que quiera preguntar. Asael, para centrarnos en dos… En un tema voy para ir por partes y no abordar los dos en un mismo momento. Tú señalas como un eje central la cuestión de la transparencia. También señalaste en tu exposición, citando a Jacqueline Pechart, que en materia de legislación somos de los más avanzados. Sin embargo, en la práctica todavía adolecemos de muchas carencias. Hubo otra ruta totalmente distinta que se quedó en un primer momento, fue muy espectacular, que después no fue tan sólida, pero sí dejó muchos avances, que fue la que siguió Obama cuando recién tomó posesión, donde en lugar de pensar en reformas legislativas, lo que hizo fue tomar una serie de decisiones de cómo iba a transparentar una serie de ejercicios, de la implementación de la política pública, del manejo de los recursos, en fin, fue una serie de políticas que en aquel momento fueron muy exitosos. Yo te preguntaría, y en el caso concreto de Nuevo León, ¿cuáles serían los pasos que tú tomarías? Así me diría casi, ok, esto sería lo que yo propongo en materia de transparencia. Hay cuestiones de la ley que hay que mejorar, sin duda las hay, si las tienes identificadas, pero si no, y creo que ahí hay mucho por hacer, ¿qué políticas, qué decisiones, qué instrucciones? Porque en México muchos de los problemas son de voluntad política, más que de problemas legales. Sí, desde luego. El tema de la transparencia es complejo, y hay cosas que se reservan, y hay una especie de consenso en que temas que atenten contra la seguridad, no se deben abrir. Por ejemplo, si un ciudadano pregunta a Fuerza Civil, oye, ¿cuántas armas tienes? No se le puede decir, o que le pregunte al Ejército, oye, ¿cuántas ametalladoras tienes? Pues no son temas que se deban publicar con facilidad. Sin embargo, lo que tenga que ver con el ejercicio de los recursos públicos, sí se debe abrir. Y aquí les debo decir que la tarea no es tan fácil como parece. Mire, tenemos organismos dedicados a la transparencia, pero realmente ellos no van a donde está la información a sacarla. Simplemente le dicen al que la tiene, sácala. Y el que la tiene, puede decir, por decisión administrativa, no la saco. Es el caso de los aviones estos del gobierno del Estado, que transportan ejecutivos. Oye, ¿cuáles ejecutivos ya dónde fueron? Ah, no, ese es un tema reservado. Quizás se acabó. Y una de las aristas más difíciles también, es que mucho del ejercicio de los recursos públicos se va por contratos con entes privados, que con frecuencia se han opuesto a que se saquen los contratos. Porque dicen, oye, la parte del gobierno sí publica la. Pero la parte que atañe a mí, empresa privada, en ese contrato, no la publiques. Entonces, encontramos ahí un problema de definición de límites. Yo creo que una de las cosas que tendríamos que hacer es darle vista a los ciudadanos a que de manera directa se cercionen en dónde está la información. reconozco que es una tarea muy difícil. Miren, el Cañón del Guajúco está semidestruido y se va a seguir destruyendo en los próximos 10 años porque ya están dados los permisos de deforestar buena parte del cerro y de construir calles en los cerros. Y nos encontramos con que muchos de los permisos fueron firmados por funcionarios que no tenían facultades para ello. Yo recuerdo haber visto expedientes con firmas de funcionarios que autorizaban deforestación del cerro para las que no estaban facultados. Y luego, cuando en uso de mi derecho de transparencia solicito copia de esos expedientes, me contestan que no están. Oye, pero yo los vi en una ocasión que fui ahí, pues ya no existen. Y me lo contesta la Contraloría o me lo contesta la dependencia responsable de custodiarla. En algún cambio de gobierno que hubo aquí en Nuevo León se quejaban gente de nivel de secretarios que había quemas de documentos o documentos que se escondían hasta en los cielos falsos de los edificios gubernamentales para que no fueran encontrados o para ser encontrados a cambio del respectivo mocha. Entonces, la tarea no es sencilla. Creo que habría que ampliar las facultades de las comisiones de acceso a la información para que no solo den fallos, sino para que sancionen a la autoridad, que no se queden en meras observaciones, que no se queden en la mera denuncia, sino que se sancione al funcionario que niegue la información y más todavía que las trabas, las reservas a la información que hoy se dan con mucha facilidad dejen de ser una decisión del Ejecutivo y que sean los institutos de acceso a la transparencia los que normen un criterio porque estamos impedidos de saber a dónde fueron los aviones del gobierno de Nuevo León y muchas otras cosas más. Entonces, necesitamos darle más dientes a los organismos de transparencia y abrirlos más a la ciudadanía. Gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Adelante, Berardo, por favor. Bueno, yo tenía en principio un comentario que usted ya desactivó porque nos acaba de decir que los partidos ya no tienen ideología, si eso fue lo que yo lo entendí de su exposición. Y a mí, para ser franco, como nos pidió Jesús que fuéramos, la ideología de su partido, que todavía la pregunan por ahí, a mí, francamente, no me gusta. Me parece un partido de izquierda, sí, sí es un partido de izquierda, pero es una izquierda prehistórica, ¿no? Que todavía hace no mucho tiempo, aparentemente la ideología sigue siendo un tema no tan archivado porque a su partido se le ocurrió festinar, lamentar, elogiar la figura del señor que fue durante muchos años el director, el dictador, ojalá hubiera sido director, el dictador de Corea del Norte, ¿no? Que no es precisamente el modelo al que yo aspiraría como, ni como dirigente, ni como país, muchísimo menos como país. Entonces, creo que todavía en ese sentido, literalmente hablando, insisto, su partido no me gusta pasar. Pero ya en la parte técnica, que esa todavía, ahí sí usted no la desactivó en absoluto, es que, desde luego, yo tampoco creo que sea una buena idea aumentar los impuestos en una condición como la actual. Pero la verdad es que de los impuestos a nivel estatal, el que menos me gusta es el de nóminas, y ese es al que usted no se refirió. El impuesto sobre la tenencia y uso de automóviles es un impuesto muy irritante, pero comparado con los efectos económicos del impuesto sobre nóminas, es una minucia. Entonces, si yo enfocara mis baterías en alguna parte de reforma fiscal en México, y en el Estado de Nuevo León en particular, sería en la parte tributaria esa. Y en la parte de gasto, pues ahí es lo que se puede hacer en materia de gasto a nivel estatal para discutirlo. Se necesitaría un seminario y para darle una revisada al asunto, pues una enciclopedia. Porque lo que tenemos tanto a nivel federal como estatal es efectivamente la enciclopedia del horror fiscal. Contradice prácticamente todo lo que sabemos de criterios de equidad y de eficiencia, pero esa es otra historia. En todo caso, esas son mis dos observaciones. Debo de pronto a él, porque no he reflexionado mucho sobre esto y aparentemente se le notan mis comentarios. Muchas gracias. Toca usted temas importantísimos. Primero, en el tema de las ideologías, cuando yo hacía referencia al tema, lo estaba amarrando con las propuestas que hacen los partidos que están homologadas. Son las mismas propuestas contra la tenencia, contra la corrupción, por el acceso a la transparencia. Ahora todos los partidos tienen revocación de mandato, independientemente de cuántos la hayan bloqueado en el Congreso. A eso me refería cuando digo que se han homologado las propuestas de los partidos. Y sí creo que en el tema de las ideologías ha habido una disminución, digamos, de aquel ánimo guerrero que vivimos en los 70s y en los 80s. Menciona usted el caso de Corea del Norte. Yo comparto ese punto de vista suyo. A mí no me parece razonable que un hombre de 26 años que a lo mejor no supo lo que era espinarse y sudar y andar con sed en el campo de pronto resulte general de cinco estrellas y hasta con alguna bomba nuclear a su disposición. No me parece un modelo san. En eso coincido totalmente con usted. Ahora, cuando hace referencia al impuesto sobre nóminas, efectivamente, ese punto yo no lo toqué en este momento. Hablé del más famoso, el de la tenencia, porque incluso hay un candidato por ahí que le tocó las golondrinas a la tenencia porque es el que le jalaría más voluntades populares. El impuesto sobre nóminas, así como que es una abstracción racional que no necesariamente va a impactar en el gran público, pero de que es más impactante en términos económicos estoy de acuerdo. O sea, cuando hablamos de promover el empleo, cuando hablamos de que el emprendedor le dice al gobierno no quiero que me ayudes nomás con que no me estorbes, me conformo. Estamos hablando de un amplio espectro de medidas que deberían tomar los gobiernos que pasa desde luego por el impuesto sobre nóminas y no dudo que por algún otro tipo de aprovechamientos o más impuestos o como se quieran llamar que se pudieran manejar de otra manera. Salvado desde luego lo que decía acá nuestro compañero de que bueno si contraemos las finanzas gubernamentales luego cómo las balanceamos. Pero sí hay impuestos que deberían ser revisados y estoy seguro que hay más como ese que se pueden revisar o ser manejados de otra manera. O sea, el eje central es ayudar a que se resuelvan las finanzas del hombre de la calle no las finanzas del gobierno como se ha venido como se ha venido haciendo sistemáticamente y como se ha manejado por ejemplo el caso petrolero que yo confieso que sigo sin entenderlo. Sube el petróleo suben los combustibles. Baja el petróleo suban más los combustibles. Eso es una visión de primero el gobierno después el gobierno y al último el gobierno y es una visión que definitivamente no compartimos. Bien, felicidades a él Sepulveda por su plática me gustó mucho sobre todo lo de la educación que todos necesitan educación. Yo como maestra pues estoy preocupada por eso. Por otro lado felicito yo no soy militante de ningún partido pero sí felicito al PT porque no firmó las reformas yo estoy en contra de las reformas porque pues ya no tenemos soberanía en México gracias a los otros partidos que firmaron que vinieron otros de otros países a usurpar las tierras nuestras el petróleo y en este caso ¿qué piensas a él con respecto a esto? y pues felicidades al partido porque fue el único que no firmó esto. Muchas gracias. Sí, desde luego. Miren, en alguna presentación anterior yo decía que existen absurdos gubernamentales y esto también se ha discutido mucho como por ejemplo hace más de 30 años que no se construye una sola refinería porque dicen que es muy caro y no es negocio sin embargo si es negocio comprar gasolina en Texas seguramente los petroleros tejanos pues tienen alguna receta mágica o tienen un ánimo muy caritativo como para estar perdiendo dinero fabricando gasolina para luego vendérnosla a nosotros y hay también aspectos muy tristes como que la infraestructura para explotar nuestros recursos naturales simplemente no existe yo había dicho la semana pasada que a mí me parecía absurdo que se trajera de Argentina a altos costos y con ganancias para los españoles una cantidad de gas equivalente a la que se quema en el Golfo de México y ayer una publicación en el periódico me demostró que estaba equivocado porque decía que lo que se quema en el Golfo de México es el doble de gas de lo que se trae de Argentina porque no hay infraestructura para aprovecharlo porque Pemex nunca hizo las inversiones necesarias para eso es otra fuente enorme de corrupción no sólo lo que se lleva el sindicato petrolero y uno que otro directivo que tiene niveles de escándalo sino las malas decisiones que nos impiden aprovechar esa riqueza que está en el fondo del mar o bajo nuestros pies y que no se aprovecha debidamente ¿por qué si invertir dinero en traer gas de Argentina vía Iberdrola? lo primero que se nos ocurre es que los comisiones o los moches puedan estar del orden a la orden del día pero ¿por qué si estamos quemando gas en el Golfo de México? pues esa es la gran pregunta estamos quemando la riqueza que está saliendo de las entrañas del mar Buenas tardes me llamo Cintia Uribe yo quisiera preguntarle sobre la idea que tienen muchos jóvenes sobre todo que están cada vez más desencantados con la política y hay cada vez más movimientos a favor de inacciones o falta de compromiso cívico en el sentido de no votar o votar nulo o votar en blanco incluso en un panorama como el de Nuevo León que tiene inédito de manera inédita nueve candidatos entonces ¿cómo desde la candidatura se ve a estas personas que están cada vez más desencantadas y que directamente dicen todo aquel que lleva una camiseta de un partido ya no es el mío incluso los que son independientes tampoco necesariamente son los míos claro que sí creo que fue don Narciso Basol su batalla el que escribía un geógrafo económico de hace bastantes años decía que el mexicano promedio le tenía la misma tenía la misma reserva con el diablo que con el gobierno porque ahí donde pasaban dejaban un intenso olor a azufre entonces yo creo que no podemos culpar a los jóvenes que piensan de esa manera porque hay demasiados ejemplos que les dan la razón el problema aquí es que finalmente si no se ejercen los mecanismos de la democracia vamos a acabar con la democracia el no votar que es la decisión que mucha gente toma favorece a los partidos tradicionales que han hecho de la manipulación del voto y del abstencionismo los mecanismos favoritos para manipular las elecciones ahí donde poca gente va a votar se abre la puerta a los diversos mecanismos de fraude y creo que en algunos casos puede estar esa intención detrás de algunos movimientos que promueven el no votar que hay desencanto sí, sí hay desencanto que los partidos son muy malos yo diría que en muchos casos peores el problema es construir un nuevo paradigma porque no hay que olvidar que los partidos no son fines en sí mismos son medios si se construye un modelo donde podamos tener una democracia sin partido creo que todos la vamos a festejar estamos de acuerdo porque sí hay mucho de degradación en las vidas partidarias menos en el PT también que creo que los ciudadanos no nos merecemos perdón por repetir pero me quedé con el interés de conocer cuál sería su posición de llegar a gobernador entiendo que está en contra del proyecto Monterrey 6 y me imagino que haría lo necesario para anular los contratos y las concesiones pero también quería preguntarle cuál es su posición respecto a la explotación del gas shale que bueno se conoce que en el estado hay yacimientos importantes de gas shale que requieren del fracking de la técnica del fracking para ser extraídos y que se ha mencionado que una de las razones por las cuales se está construyendo Monterrey 6 era para posteriormente dotar de agua a esta industria entonces me gustaría saber cuál es su posición al respecto sí desde luego lo que nos dicen los expertos es que la técnica del fracking no resultó toda la exitoso que se esperaba y que incluso en muchos lugares que la iniciaron tienden ahora a retirarse por los graves daños que causa si entendemos que Nuevo León tiene reservas importantes de gas que podrían extraerse mediante esa técnica pero no son tan grandes como las que existen en otros estados y desde luego existe la sospecha fundada de que el agua que pretenden traer del río Panuco huele a fracking tendríamos que validar la información para no ir sobre supuestos en el tema de Monterrey 6 el problema es la falta de transparencia en la información la fundamentación de que realmente hace falta porque no es tan cierto que Monterrey sea un lugar seco hay mucha agua bajo el subsuelo cuánta agua no la sabemos en realidad sabemos lo que se encuentran en los edificios del centro sabemos que al pie del cerro del Topo Chico si uno escarba 8 metros ahí están los mantos freáticos sabemos que al día de hoy siguen escurriendo veneros de las faldas del Topo Chico o sea si hay mucha agua en Monterrey pero no sabemos que tanta ni si está comprometida con alguien más que no sean los ciudadanos pero le doy un dato aleccionador cuando era gobernador Fernando Canales el director de agua y drenaje era el Uyuyuy don Jesús hinojosa y él presentó un proyecto para sanear una deuda de 100 millones de dólares que tenía agua y drenaje y el proyecto era muy simple decir bueno si a las empresas les cobramos no el agua que sacan mediante concesión de los pozos si les cobramos el uso del drenaje y les ponemos un medidor de salida con eso pagamos la deuda de agua y drenaje no se hizo porque el gobernador no quiso meterse con los empresarios yo no sé si fue una buena o mala medida pero digo cosas que pasan y que no necesariamente conocemos los ciudadanos por eso la insistencia en más transparencia y en más información para que esto se arregle y si como usted dice en el caso de Monterrey 6 habría que frenarlo de inmediato porque no nos merecemos tanta oscuridad ni seguir adelante con eso sin que se demuestre que realmente hace falta en este momento Bueno aprovecho otra vez el silencio para hacer una pregunta muy concreta tú te referiste a el a incentivar a promover la participación ciudadana vamos a decirlo en en el ejercicio del gobierno hay ejemplos muy muy interesantes de participación ciudadana tanto a nivel latinoamericano como a nivel internacional por citar algunos está el presupuesto participativo que ha sido de los más conocidos en otros en la descentralización administrativa que también se implementó en Uruguay las auditorías particularmente y las más aunque la más conocida fue la auditoría ciudadana sobre calidad de la democracia en Costa Rica se dieron a nivel también de municipal particularmente en el caso de Argentina hay contralorías sociales en el caso de México hemos conocido algunos ejercicios de participación ciudadana pero en términos generales pues por decirlo menos los ejercicios han sido efímeros o sea no tenemos algo que caracterice a los mexicanos y que se diga esta propuesta este ejercicio de participación ciudadana se ha arraigado en México ha trascendido y ha logrado tener al final de cuentas impactos concretos en caso de llegar a la gubernatura has pensado has explorado o estás explorando alguna fórmula concreta de participación ciudadana que podría ser un gran antídoto para este problema del voto en las elecciones y la decepción con respecto a los partidos políticos esto ya dicho de pasada desde luego que hace falta una mejor ley de participación ciudadana recordamos que en el gobierno anterior que era del mismo partido de ahorita el entonces gobernador hablaba mucho de la participación ciudadana y de los consejos consultivos cuando entró el que está ahorita ya le bajó al tono yo tengo la impresión que no era tanto porque no estuviera de acuerdo sino porque no le entiende al concepto de la participación ciudadana y si se han hecho muchos ejercicios pero llegan incluso niveles de simulación miren las secretarías de obras públicas y Monterrey es un caso tienen consejos ciudadanos de repente dice el secretario de obras públicas aquí tenemos 30 millones de pesos para obras en comunidades para drenaje para bacheo para hacer un puente sobre un arroyo y hay un consejo de ciudadanos de distintas colonias que jerarquizan las peticiones y ellos dicen dónde se hace la obra y luego van al arranque de la obra y cuando se termina la obra van a cerciorarse de que efectivamente está ahí la obra que les platicaron esos son primeros ejercicios pero se da en niveles relativamente pequeños de lo que es el ejercicio gubernamental yo creo que tendríamos que abrirlo a obras de mayor alcance por ejemplo Monterrey 6 que se discutiera en consejos ciudadanos y definitivamente si necesitamos leyes de participación ciudadana más avanzadas pero también necesitamos estimular que el ciudadano no crea en que participando ahí va a lograr resultados positivos porque tenemos en el octo extremo lo que decía la señorita que platicaba hace rato de los jóvenes que descreen y prefieren alejarse de la cosa pública entonces aquí habría que retomar algo que dice Fernando Sabater en este libro que editó por cierto el TEC de Monterrey la cátedra Alfonso Reyes los caminos de la libertad dice Sabater que las democracias se educan en defensa propia porque para que la democracia sea real se requiere de ciudadanos informados y críticos de otra manera va a ser solo una fachada y en este sentido no es que se les quiera aventar la chamba pero creo que en ese sentido las instituciones de educación superior al construir ciudadanía crítica hacen más por la democracia que todos los partidos juntos que a lo mejor es un trabajo que no se nota que no tiene estridencia pero en el mediano y largo plazo las instituciones que promueven la educación hacen más por la democracia que los partidos muchas gracias sobre el tema de la corrupción digamos al parecer todo el mundo está enterado de los moches porque todos los candidatos se refieren se refieren a ellos y todos los ciudadanos también todo el mundo sabe que hay que pagar porcentajes para ser inscrito en el padrón de proveedores otro porcentaje para que le adjudiquen obra y otros porcentajes para recibir el pago por lo realizado y sin embargo no hay ningún no hay detenidos no hay consignados por estas prácticas de corrupción que son el deporte nacional y eso yo entiendo que se debe a que no es fácil la prueba no es fácil conseguir las pruebas que acrediten la responsabilidad de algún funcionario en estos actos de corrupción se requiere inversión investigación gente dedicada a buscar las pruebas por eso algunos expertos lo que sugieren es que el combate a la corrupción se concentre en casos paradigmáticos que no pretenda agarrar a todos el ejército de gente que practica la corrupción porque es demasiado y sería imposible sino concentrarse en casos paradigmáticos si ese consejo de los expertos le parece interesante usted en qué casos paradigmáticos se concentraría yo empezaría por investigar a los ex gobernadores si vamos a buscar casos paradigmáticos o sea si se trata de eso aunque eso va un poco a contrapelo de la famosa teoría de ventana rotas que postulaba que había que empezar por los casos pequeños para enviar el mensaje de que no hay impunidad pero definitivamente sería llamar a cuentas a los gobernadores que se hacían en años no muy no muy lejanos por cierto pero últimamente se ha dejado de hacer pero yo le diría también que en buena medida es voluntad política o sea por qué en Texas si se dan cuenta de que un ex tesorero de Coahuila tenía manejos irregulares y lo lo acercan y por qué aquí en México no o por qué en Estados Unidos se cuestiona a Walmart por cosas hechas aquí en San Pedro y aquí en México no o por qué en Estados Unidos se sanciona a HSBC por prácticas financieras irregulares realizadas en México pero en México no creo que también es un asunto de ganas y de compromiso entonces pero así en lo concreto casos paradigmáticos pues empecemos por las cabezas por los ex gobernadores y sus tesoreros no estoy diciendo que sean vamos que haya casos documentados ahí de corrupción pero vamos a darle una rascadita a ver qué nos encontramos bueno si no hay nadie digo ahorita en estos momentos otra pregunta otra vez aprovecho repito los silencios dicen que no hay que desaprovechar el micrófono nunca entonces aquí lo tengo en la mano Asael por lo que puedo entender de tu presentación inicial fundamentalmente tú ponías el énfasis creo por una parte desde luego en lo que es la corrupción y ahí señalabas algunos aspectos de cómo combatirla fundamentalmente por la vía de la transparencia y por la vía de tratar de poner fin a esta impunidad y luego apuntabas de manera muy muy importante a la parte de varios aspectos que englobaría en lo que tiene que ver con una política social o sea tú abundabas por ejemplo en la cuestión de la educación en la cuestión de la salud en la cuestión de combate a la pobreza y de hecho hacía la referencia muy específico en el tema de la inseguridad diciendo bueno pues más allá del combate frontal y el combate por vía de las fuerzas de seguridad habría que pensar en estas cuestiones sociales te pediría si nos pudieras abundar más dado esto un poco en este o este panorama o esta idea general y eventualmente hasta donde quieras puntualizar de una política social entendiendo y con las limitaciones de las atribuciones que tienen los gobiernos estatales pero como tú decías creo que a pesar de todo hay márgenes de acción muy importantes desde luego poner atención a las zonas donde se agudiza más la pobreza y yo insisto en los satisfactores básicos es promoción del empleo o del autoempleo en el caso de los emprendedores el acceso a la salud y el acceso a la educación les decía hace rato que ahorita tenemos pobreza extrema que no la teníamos hace 10 años ahorita la CEDESOL tiene detectadas más de 700 zonas de atención prioritaria en Nuevo León antes les llamaban polígonos de pobreza pero como se ve muy feo eso ahora se llaman ZAPS zonas de atención prioritaria de ellas cuando menos 620 están en la zona rural y en la zona rural hay cuando menos 60 zonas clasificadas como de alta marginación las demás son de marginación media casi todas pero las de alta marginación están en el en el municipio de Zaragoza que concentra una de las mayores riquezas turísticas del estado son paisajes hermosos que ya los quisieran los tejanos que tienen más turismo que nosotros vendiendo lo mexicano no siendo ellos mexicanos entonces hay mucho que se puede hacer relanzando el turismo el cerro de la silla podría ser algo más importante de lo que ya es creo que en cualquier país europeo habría suficiente infraestructura para la gente que quiera subir al cerro y aquí hasta allá los caminos vendieron traten de subir al cerro y van a ver cómo batallan ya vendieron ahí los fraccionadores hasta los los caminos de acceso al cerro de la silla el copete del cerro pues es propiedad privada pero como centro turístico como centro generador de riqueza podría resolver muchas cosas pero hablábamos de los de las zonas de atención prioritaria simplemente yo creo que hay que atenderlas y llevar los programas hasta ese lugar tenemos una zona amplísima en la alianza que mucho tiempo fue del municipio de Escobedo y ahora del municipio de Monterrey que no es atendida suficientemente o sea las condiciones en que vive la gente ahí seguimos teniendo casas con piso de tierra casas con techo de lámina en donde no es posible que vivan seres humanos y no hay suficientes escuelas ni suficientes centros de salud en esa zona para que se pueda hablar de un eficiente combate a la pobreza o de eficientes programas sociales en esa zona entonces simplemente acercarse a esos lugares y llevar hasta ahí esos programas de salud o esos programas de educación esas escuelas que están en obra gris terminarlas esos hospitales que están en obra gris simplemente terminarlos con tantito así de compromiso que tuvieran nuestros gobiernos y que no lo tienen hasta este momento les quiero decir algo que yo lo he dicho en los últimos años con frecuencia los gobiernos toman indicadores que llaman macroeconómicos para decir que la economía va bien bueno en los últimos años ya le matizaron al discurso porque siempre van a la baja los indicadores de crecimiento el problema es que la gente en la calle no se alimenta de indicadores macroeconómicos en la calle tenemos hambre entonces no nos sirve de nada que vayan bien las cifras económicas si la pobreza va en aumento Gracias hay una pregunta Habló de garantizar diversos derechos sociales cuéntanos qué hizo usted en ese sentido cuando fue secretario de desarrollo social en una administración preista Sí, con mucho gusto lo que hicimos fue a través básicamente de dos áreas de la secretaría de desarrollo que así se llamaba en ese tiempo que fue la dirección de salud y el programa de acción comunitaria el programa de acción comunitaria básicamente su tarea era recoger las demandas sociales tener enlaces en las distintas colonias para que fueran los ojos de la administración para resolver problemas puntuales de inseguridad de plazas de alumbrado público para que las otras secretarías como la de servicios públicos o la de obras públicas hicieran lo que tenían que hacer es básicamente un mecanismo de información y en ese sentido se estuvo acercando la información a esas secretarías y por lo que toca a salud pública básicamente con brigadas y con resolver problemas puntuales de salud que esencialmente le tocaban al gobierno federal o al estatal pero que el municipio puso su granito de arena a nosotros nos tocó la época de las alertas por la influenza y por el sarampión en esa ocasión el municipio de Monterrey aplicó cuatro o cinco veces más vacunas que el gobierno del estado en una época de escasez mundial de vacunas contra la contra la influenza incluso hubo algunas críticas porque un 20 un 30 por ciento de las vacunas contra la influenza se aplicaron a gente que no era de Monterrey pero que llegaba a solicitar que se les vacunara son las tareas esenciales que nosotros hicimos sin el ánimo de interferir con lo que hacía la Secretaría de Salud Estatal pero si siguiendo las directivas o las directrices que esta misma secretaría marcaba si quiero subrayar que los programas de combate a la pobreza básicamente los ejerce la federación y el gobierno estatal programas como el seguro popular programas como oportunidades los ejerce el gobierno federal y el municipio realmente tiene un ámbito de acción relativamente limitado yo quiero recordarle que sigue siendo cierto lo que decía don Vicente Pereira hacía más de 100 años a propósito de la estructura fiscal mexicana que decía que en México todo mundo sabe que la federación es relativamente riquilla los estados son pobretones pero los municipios están en la miseria o sea los presupuestos municipales son bastante pequeños contra lo que hace el gobierno del estado si alguien me preguntara si quedé satisfecho con lo que ahí se hizo definitivamente no las dimensiones del problema son extremadamente grandes como para poder tener avances específicos en tres años pero básicamente eso es lo que hicimos desde esa secretaría si no hubiese ninguna otra pregunta Sael te pediría si desde luego si tienes a bien que nos dirigieses un mensaje final si quisieras hacer alguna conclusión o algunas ideas finales de este diálogo aquí con la comunidad de la escuela claro que sí con mucho gusto a manera de cierre yo les diría que en esta coyuntura específica que tenemos los neboleoneses es muy importante que los ciudadanos vayamos a votar yo quisiera decirles que voten por el partido del trabajo pero finalmente en una democracia el llamado tiene que ser genérico a votar decía una vez un candidato nuestro si están de acuerdo con el partido del trabajo voten por él y si no pues pónganle tacha el día de la boleta entonces ese es el mensaje que reflexionen muy bien su voto aquí el llamado no puede ser en términos emotivos porque en el mundo académico las decisiones se toman de una manera razonada muy reflexionada muy pues muy analizada entonces he tratado aquí de hacer alguna aproximación a nuestras propuestas y de invitarlos a que reflexionen en ellas sabemos que en algunas cosas estarán de acuerdo en otras definitivamente no pero de eso se trata en una democracia e incluso en la vida académica dicen que donde hay dos que piensan igual pues a lo mejor alguien está de más pero si cuando menos que conozcan más de nuestra manera de pensar cuáles son nuestras propuestas cuáles son nuestros objetivos y que no olviden que votar es muy importante la batalla de la democracia se libre en cinco segundos que son los cinco segundos que ustedes se van a tardar en cruzar la boleta entonces no olviden estar ahí ese día y votar por aquellas propuestas que a juicio de ustedes vayan en mayor beneficio de la sociedad muchas gracias muchas gracias pues yo nada más para cerrar este primer diálogo con los candidatos a gobernador del estado de Nuevo León quisiera agradecerles a todos ustedes su presencia su participación y desde luego a él su disposición para dialogar con nosotros y entregar pues estos presentes y un reconocimiento a nombre de las escuelas que amable muchas gracias gracias muchas gracias hemos terminado por hoy que amable gracias